El alcalde de Tuluá presentó al Consejo un proyecto para la reubicación del Instituto Municipal de Deporte y Recreación INDER del municipio, para que los funcionarios de esta entidad puedan realizar sus diferentes funciones desde la nueva ciudadela deportiva que está en construcción. Es un proyecto de acuerdo que le presenté al Consejo para que pase del municipio que es el propietario a Infitulua, porque el INDER, el Instituto del Deporte, debe funcionar en la nueva, moderna, actualizada y espaciosa ciudadela deportiva del occidente, donde los niños lo necesitan. Actualmente el proyecto Ciudadela Deportiva, que inició desde el año 2022, se ha retrasado por diferentes motivos. Sin embargo, según el mandatario de los tulueños, estos escenarios deportivos estarían próximos a entregarse. Estamos en un 75%, calculamos que en mayo, junio estarán entregando y allí hay las oficinas necesarias y los espacios necesarios para que los 8 empleados de planta que tiene el INDER y los más de 1.000 contratistas estén operando allí y por los distintos sectores de Tuluá. ¡Gracias!